¡Vamos vieja, vamos, vamos, vamos! Los muchachos del equipo BBC Venezuela están contentos de estar jugando béisbol en el complejo de la ley en la ciudad de Homestead. El gerente del equipo, Pedro Acosta, dice que ha sido una gran experiencia y también han podido aprender una que otra cosita. Es una pelota muy movida, aquí verdad, mucha técnica en cuanto a la pelota y es muy buena, es una experiencia muy bonita que nos llevamos allá y transmitírselo a nuestros peloteros en Venezuela, pero la pelota de Venezuela es bastante, me siento orgulloso de mi país y estamos tratando de levantar estos futuros grandes ligas. El grupo está tratando de mejorar su juego, ya que es la pasión de varios. De los cinco años, de los cinco años no he parado a béisbol. Me encanta, es mi pasión, es lo que más me gusta. Todos tienen aspiraciones de convertirse en el próximo gran jugador, representando a Venezuela en las grandes ligas. Todos nos llevamos muy bien, siempre en el juego hay roces y tal, pero todos nos llevamos muy bien, con ánimo de ganar. Y cuando le preguntamos a los muchachos, ¿quién es su jugador favorito? Yo creo que los favoritos son Tomás Pérez, Carlos González, Miguel Cabrera, Abua Abreu. Mientras que otros dijeron... Yo me quiero pagar, yo confío en mí. BBC Venezuela está listo para seguir aprendiendo y mejorar su juego, ya que hay mucho talento en este equipo, con grandes sueños de convertirse en el próximo jugador de las grandes ligas.